Trabaja en el Departamento de Informática Biomédica en la Clínica Alemana de Santiago de Chile y en esta oportunidad nos disertará sobre la entrega oportuna de información para agilizar el proceso usando FearBus. Ahí veis, justamente. Bueno, muchas gracias María por la introducción. Bueno, efectivamente, como ya me presentó María, soy Nicolás Ávila, fonobiólogo. Me desempeño como tech lead actualmente en el Departamento de Informática Biomédica en la Clínica Alemana de Santiago. Y ya vamos a hablar un poco al respecto acerca de cómo utilizamos FearBus para poder agilizar ciertos procesos y cosas que no encontramos ante esta pandemia. Voy a dar clic. Bueno, yo creo que finalmente esta foto que está acá es por lo que todos estamos aquí, ¿verdad? O sea, en definitiva no es porque estamos obligados, ¿verdad? Quizás de cierta manera a compartir virtualmente. Ojalá que en otra ocasión podamos compartirlo en forma presencial. Pero finalmente el COVID-19, como dice acá, aceleró la transformación digital. Nos vimos enfrentados a muchas situaciones en donde necesitamos dar solución, ¿verdad? Muy, muy rápida ante ciertas problemáticas que se presentaron. Y la verdad que la respuesta ante esas problemáticas tenía que ser algo rápida. Entonces, solamente para comentarles brevemente, Clínica Alemana de Santiago es una institución de salud privada chilena que está ubicada en varias regiones, particularmente hoy en día voy a hablarles respecto a ciertas experiencias que tuvimos en la Clínica Alemana de Santiago. Nos enfrentamos a dos problemas, y dos problemas de los muchos problemas que actualmente tuvimos. El primero de ellos está relacionado un poco con el procesamiento de las muestras de laboratorio, que básicamente nosotros empezamos a generar cierto cuello de botella. Ya no se podían procesar todas las muestras de laboratorio de los resultados de COVID, dado que la carga era bien elevada, lo que lógicamente estaba comprometiendo los resultados, ¿verdad? Y los tiempos de entrega que están pactados para estos tipos de muestras. Adicionalmente, otro de los problemas que quizás no era algo tan complicado, pero sí era algo muy relevante, era que los pacientes no conocían de antemano los tiempos de espera. Entonces, quizás alguien llegaba a la sala de urgencias, tenía que estar esperando, no sé yo, tres, cuatro horas, ¿verdad? Y la verdad, eso aumentaba las posibilidades de contagio. Entonces, se buscaba también de cierta manera poder entregar información oportuna a los pacientes respecto a los tiempos de espera de la sala de urgencia para así evitar cualquier problema. Entonces, finalmente, lo que se hizo fue implementar dos soluciones. Por el lado del laboratorio, se crearon ciertas interfaces de integración con laboratorio externo, ya que nosotros necesitamos generar cierto partnership con otros laboratorios para el procesamiento de muestras. Y finalmente se creó una interfaz que permitiera integrar información. Y por otro lado, también se crearon interfaces para poder generar aplicaciones que mostraran los tiempos de espera de cara a los pacientes. Y también se crearon algunos dashboards, que les voy a mostrar después a continuación, que mostraban también estos tiempos de espera. Ahora, antes de hablar un poco de todo esto, vamos a dar una repasada bastante breve a ciertos términos. Acá, finalmente, Firebase se engloba en todos estos términos de Cloud Computing. ¿Y qué es el Cloud Computing? Básicamente, la definición más reduccionista, por así decirlo, sería una infraestructura pública provista por una serie de vendors. Esos vendors, hoy en día, hay varios en el mercado. Yo creo que los tres más importantes, Amazon Web Service, Google Cloud y Azure de Microsoft. Ahora, al utilizar Firebase, nosotros utilizamos una serie de servicios. Y estos servicios no es que nosotros arrendemos un servidor, por así decirlo, que nos provee esta cosa. Todo esto funciona bajo un paradigma serverless. ¿Qué es serverless? Serverless no significa sin servidores. O sea, la traducción literal es sin servidores. Pero siempre hay infraestructura detrás que está, básicamente, corriendo ciertos procesos para proveer las necesidades de cómputo que tiene nuestra aplicación. Entonces, básicamente, acá es solamente para comentarles de ciertos conceptos, ¿verdad? Que salen cuando nosotros hablamos de serverless. Van a encontrar, por ejemplo, Platform as a Service, Backend as a Service, Function as a Service. Son una serie de conceptos que ustedes pueden ver cuando vean serverless. Pero, básicamente, cuando nosotros hablan, por ejemplo, de Platform as a Service, podemos referirnos, por ejemplo, a Amazon Web Service, a Google Cloud, ¿verdad? O sea, son plataformas que nos entregan cierta infraestructura que nosotros podemos utilizar para dar solución a ciertos requerimientos computacionales que tengamos. Por ejemplo, la creación de una aplicación. Necesitamos tener un servidor, ¿verdad?, que corra ciertos procesos. Nosotros podemos tomar, ¿verdad?, arrendar, de cierta manera, tiempo y capacidad de cómputo de estos recursos para así poder dar solución a estas cosas. Backend as a Service abstrae un poco más de esto de la infraestructura, del fierro, del recurso que nosotros estamos arrendando. Acá, particularmente, en Backend as a Service, cae la categoría de Firebase que ya vamos a ver ahí a continuación qué significa. Finalmente, Function as a Service, que son funciones como servicio. Es decir, que yo necesito ejecutar una porción bastante acotada, ¿verdad?, de código que realice cierto cómputo, cierto procesamiento de información. Y quizá yo no necesito arrendar un gran servidor, ¿verdad?, un gran computador para llevar a cabo esta función. Lo que sí puedo hacer, por ejemplo, es decir, mira, yo voy a crear una función que al invocarla por cierto gatillante va, en definitiva, a correr código. Ahora, ¿qué beneficios trae finalmente esto de serverless? Los costos son más bajos. Y acá, ¿por qué puse un asterisco? Porque todo va a depender, ¿verdad?, de la capacidad de cómputo que nosotros reservemos. Es muy distinto, por ejemplo, si algo que se demora un segundo, que se demore tres horas en procesar, eso va a ser un poco más costoso. El beneficio, ¿verdad?, es que acá no necesitamos arrendar grandes servidores, ¿verdad?, para poder dar solución a estas capacidades de cómputo, sino que ejecutamos pequeñas porciones de código para poder dar solución a eso. Alta disponibilidad, como finalmente están estos grandes proveedores dando, por así decirlo, el piso tecnológico, soportando todas las capacidades computacionales, tenemos alta disponibilidad, sabemos que las caídas van a ser mínimas, ¿verdad?, lo que en definitiva trae bastante impacto para la disponibilidad de nuestro servicio. Y finalmente, el mantenimiento. No necesito estar instalando parches de seguridad, ¿verdad?, preocupándome de que quedó deprecado la versión del sistema operativo. Todo eso lo hace la plataforma y lo cual funciona bastante bien. Ahora, ¿qué es Firebase? Firebase es un ecosistema de servicios, es un backend as a service. Ahí les puso un dato que fue adquirido por Google, antes era de otra empresa Google lo adquirió, y básicamente es una gran cantidad de servicios, es un ecosistema de servicios. Yo tengo acá hosting, bases de datos, tengo funciones, serverless, estas pequeñas funciones, código que yo puedo utilizar, autenticación, notificaciones, etcétera. Finalmente, para poder utilizar Firebase, se necesita una cuenta y tengo integración con los lenguajes de programación más populares y ahí puse algunos de ejemplos. Todo el ecosistema de productos de Firebase está soportado sobre la plataforma de Google, ¿verdad? Finalmente esto está construido sobre Google Cloud y se disponibilizan todos estos servicios que están acá. Particularmente para la necesidad de implementación que nosotros necesitamos utilizar, utilizamos un producto que se llama Real-Time Database y otro que se llama Cloud Function. Vamos a ver brevemente de qué se trata eso. Real-Time Database es una base de datos no SQL que está alojada en la nube. La diferencia con las bases de datos tradicionales es que estas no tienen un esquema, es decir, no existe una tabla, ¿verdad? en donde voy a ingresar quizás el identificador, ¿verdad? El nombre de un paciente, el apellido y todo eso tiene que ser súper estricto. Acá la estructura de la información que yo ingrese es un poco más, me permite un poco más de holgura para poder trabajar. Sin embargo, lógicamente, eso tiene algunos pros y contras. Ahora, la gracia de Real-Time Database es que los clientes que están, clientes, llámese aplicaciones, etcétera, que están conectados directamente a la base de datos pueden ver en tiempo real los cambios que ocurran en esta base de datos. Es decir, por ejemplo, si cambia algún registro en esta base de datos, esos cambios se propagan automáticamente a los clientes que estén conectados a la base de datos. Si nosotros pudiésemos ver, y ya les voy a mostrar un ejemplo, cómo la estructura de la información verían que es como un gran árbol. Básicamente, esto es una estructura, un JSON, un archivo JSON, en donde tengo atributos, valores, y cada atributo puede contener otras estructuras de datos un poco más complejas. Esto solamente para mostrarles, por ejemplo, cómo poder acceder a cada uno de los valores de una base de datos en Real-Time Database. Ahora, algo bien interesante de Real-Time Database es que tiene esto, que es finalmente un modelo de seguridad bastante extensible. Es decir, yo puedo autenticarme a esta base de datos y ejecutar ciertas operaciones a la base de datos basadas en ciertas condiciones programáticas. Por ejemplo, yo voy a poder leer el nodo pacientes, por decirle algo, siempre y cuando yo esté autenticado, por ejemplo. O voy a poder leer el nodo laboratorio siempre y cuando esté autenticado y aparte cumpla otra condición, ¿verdad? Entonces, puedo programar condiciones de seguridad para cada uno de los nodes, de cierta manera, restringir el acceso a la información de forma bastante granular. Ahora, volviendo al otro producto que nosotros utilizamos, que también fue Cloud Functions, que básicamente esto es un framework que permite escribir código que nosotros vamos a ejecutar, ¿verdad? En Internet basado en un gatillante. Este gatillante normalmente es una solicitud, una solicitud utilizando HTTP. Entonces, básicamente viene una solicitud gatillante, esto ejecuta código que va a realizar cierta operación y esto va a entregar cierto resultado. ¿Cómo poder escribir Cloud Functions? Bueno, básicamente necesito una cuenta de Firebase y ciertas herramientas que se instalan en el computador para poder empezar a escribir esas funciones. Lo que hicimos básicamente utilizando Cloud Functions fue escribir una API REST. Ahora, para los que no tengan muy claro el concepto de API REST, básicamente es una interfaz de comunicación que utiliza el protocolo más, por así decirlo, conocido, ¿verdad?, de Internet, que es el protocolo HTTP. Cuando yo ingreso, por ejemplo, a la página del hospital italiano, ¿verdad?, o estoy utilizando el protocolo HTTP. Y dependiendo de ciertas acciones que yo realice, puedo consultar ciertos endpoints, ciertas URLs, para poder traer información y poder alimentar mis sistemas. Acá les quería mostrar solamente dos capturas de cómo está estructurada la información. Si ustedes recuerdan, yo les había descrito que esto estaba estructurado como un gran archivo JSON, ¿verdad? Entonces, acá tengo la base de datos, tengo algunos nodos, y finalmente por cada registro, por cada identificador, tengo toda la información correspondiente, por ejemplo, ahí a una muestra. Lógicamente está todo borroso para no mostrar datos sensibles. Lo mismo con Cloud Functions, que básicamente yo puedo acceder a todos los registros de ejecución de estas funciones. Ahora, ¿qué es lo que nosotros construimos principalmente? Bueno, como le había explicado, dada la alta demanda, fue necesario externalizar todas estas solicitudes, ¿verdad?, con ciertos partners estratégicos de la clínica. Ahora, teníamos algunos problemas en el envío y recibo de información. No teníamos cómo interoperar, por así decirlo. Entonces, fue necesario crear, de cierta manera, ciertas interfaces, ¿verdad?, y acá utilizamos la creación de una API REST para poder hacer eso. Entonces, de los problemas que teníamos, por ejemplo, que el laboratorio externo, ¿verdad?, generaba sus propios identificadores y tenía que crear toda la información de los pacientes en forma manual, nosotros no podíamos darle acceso directamente a nuestra base de datos, ¿verdad?, de la clínica por temas de seguridad. Sí teníamos, por ejemplo, que el LIMS, ¿verdad?, nuestro LIMS en la clínica ha utilizado un archivo externo para procesar masivamente los resultados de laboratorio externo, pero no podíamos generar ese archivo dada las dificultades de integración que teníamos. Entonces, finalmente, todos los técnicos, ¿verdad?, que analizaban las muestras externas tenían un Excel y tenían que ir mano a mano chequeando la información, ir a sacarla de otro lugar y poder ingresarle en el LIMS, lo que realmente era un cuello de botella y se requería mucho recurso humano que estuviese en esa actividad para poder dar solución a ese problema. ¿Qué es lo que hicimos? Básicamente, generamos ciertas copias, lógicamente con métodos bastante seguros, ¿verdad?, de las muestras que se iban a los laboratorios externos y disponibilizando esta API de integración permitíamos a los laboratorios externos, utilizando llaves de seguridad, poder integrarnos con la API de esta réplica de las muestras que teníamos para que ellos pudieran agilizar de mejor manera la generación de información. ¿Qué es lo que logramos? Que los laboratorios externos generaran el archivo que nosotros necesitamos con el formato específico que aceptaba nuestro LIMS para poder cargar los resultados del laboratorio de forma adecuada. Finalmente, como resultado, anteriormente a esto teníamos tres minutos de procesamiento por solicitud. Imagínense, no sé si eran 600 solicitudes la cantidad de tiempo que involucra esta actividad. Logramos reducirlo con estas interfaces semi-automatizadas en menos de 5 segundos de procesamiento por solicitud, lo que fue una mejora sustancial en los procesos dentro de la clínica. Ahora, relacionado con otras de las soluciones que vimos con Firebase fue la elaboración de dashboard de tiempo de espera. Y acá está una foto de lo que yo les decía que en todas las salas de espera de las urgencias de las sucursales de la clínica se instalaron estos dashboards que mostraban la mediana de tiempo de espera para poder ser atendidos. Adicionalmente, también la cantidad de pacientes que estaban hospitalizados en la urgencia. Se crearon algunas interfaces utilizando lo mismo estas API REST para poder también entregar en la página web de la clínica los tiempos de espera por sucursal. Entonces, actualmente, si ustedes ingresan a esta URL pueden ver cuáles son los tiempos de espera promedio en cada una de las sucursales y de cierta manera poder evaluar si la necesidad de urgencia que tengo es tan urgente como para meritar ir quizás. También es posible si uno hace clic en un detalle poder revisar el histórico de cada una de estas cosas. Este es un diagrama un poco más detallado de cómo se implementó la solución y la réplica de información utilizando Firebase y Cloud Pensions. Utilizamos ciertos procesos de extracción y transformación de información no directamente a la base de autoproducción sino a la réplica pasiva para no impactar lógicamente la operación de la clínica. Esta información se va copiando y eliminando todos los días y se disponibiliza con esta interfaz que permite interoperar con los distintos clientes que se puedan conectar. Lógicamente cada uno de estos clientes necesita una llave especial para poder acceder. Ahora, si no se quiere utilizar Firebase ¿qué alternativa existen? Bueno, existen algunos proyectos por ejemplo como lo es PARS que si ustedes no quieren tener esto por así decirlo en la nube pueden provisionar estas mismas no estas mismas pero servicios similares por ejemplo utilizando este PARS platform en donde yo puedo levantar de cierta manera estas bases de datos en tiempo real o funciones ¿verdad? ya un poco más on purpose. Algunas conclusiones esta interfaz lógicamente permitió disminuir considerablemente el tiempo de procesamiento se pudieron crear ciertos dash por interfaces que permitieron dar información oportuna a los pacientes utilizar el ecosistema producto de Firebase nos permitió dar solución a ciertos problemas de interoperabilidad y de disponibilidad de información en un periodo muy muy corto de tiempo yo creo que esto en dos semanas ya lo teníamos listo siempre se debe tener en todo momento en consideración lógicamente la seguridad de la información acá estamos con información súper sensible ¿verdad? que es de los pacientes y de cierta manera nosotros tenemos que asegurarnos de que si se va a dejar en otro lado la información de los pacientes tiene que estar ofuscada ¿verdad? tiene que cumplir con todos los criterios de seguridad que lógicamente se exigen y lo más importante y esto porque lo puse en negrita desde un inicio construir sistemas interoperables ahora si bien es cierto nosotros tenemos varios grados de interoperabilidad dentro de la clínica nada nos hacía prever ¿verdad? que estas necesidades bastante específicas de integración en los sistemas de laboratorio pero afortunadamente pudimos darle solución oportuna bueno eso muchas gracias a todos por escucharme muchas gracias Nicolás la verdad que muy interesante lo que nos contaste ¿hay alguna pregunta desde la audiencia? ¿alguien que quiera preguntar algo? tengo una consulta esto lo implementaron o sea ya venían con este proyecto previo a la pandemia ¿no? no absolutamente en la pandemia vimos mira tenemos un problema se generó un cuello de botella y tenemos que dar solución ¿verdad? a este problema claro pensé que por ahí ya habían algo tenían visto previamente y bueno la pandemia les dio la oportunidad de implementarlo a veces pasa eso que vos venís viendo algo como una problemática y decís bueno en algún momento voy a ponerme con esto voy a atacar este problema lo que sea y a veces no no da la oportunidad y bueno la pandemia se ve que a ustedes les abrió esta puerta y está bueno que pudieron aprovecharlo o sea poner todo el trabajo ahí optimizar los tiempos y que sea exitoso la verdad y que sirva por supuesto por supuesto ahora anteriormente nosotros ya teníamos cierta experiencia desarrollando con este ecosistema de servicios que ofrece Firebase por ejemplo desarrollamos algunos dashboard de urgencia los médicos andan con algunas tablets ¿verdad? donde pueden ver información de los pacientes otras soluciones que son de cara interna entonces vimos una oportunidad de poder dar una solución rápida a estos problemas ¿verdad? y como bien tú dices la pandemia nos obligó a dar una respuesta lo más rápido posible porque efectivamente esto está impactando en la operación diaria de la clínica y los mismos recursos que se estaban asignando para poder ingresar manualmente quizás los resultados de estos análisis de muestra externa se utilizaron por ejemplo para otras cosas entonces se optimizó eso también habla de que ustedes pudieron manejar bastante bien y rápidamente el cambio y mirando hacia un futuro que tiene que ir para ese lado o sea no es algo que va a ser durante la pandemia sino que por ahí es un proyecto que sirve para quedarse claro efectivamente es perfectible pero sí son buenas alternativas y yo creo que ya pasada toda esta contingencia de la pandemia bueno no sabemos qué vaya a ocurrir para poder mejorar para poder mejorar bueno no sabemos